Hola, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com, su web de información financiera al segundo. Cierre bajista que hemos tenido hoy en Europa, menos en el IBEX, que ha terminado por más o menos empatado, siguiendo la estela de lo que ha pasado también, por ejemplo, en Japón, que ha tenido una caída de 0,45%. Y es que ha sido un día donde poco han importado, ni los fundamentales, ni las cuestiones técnicas, y el mercado se ha centrado en los ajustes de fin de mes, rebalanceo de fin de trimestre, de fin de semestre, de fin de año, ventas, de tomas de beneficios, en fin, lo típico, tras las fuertes subidas que hemos tenido en todo este tiempo. Además, teniendo en cuenta que bolsas muy importantes, como la alemana, por ejemplo, acaba de cerrar el año, mañana no va a abrir y ya no va a negociar hasta el lunes día 4. Así que, día totalmente dominado por los ajustes. En Estados Unidos se están aguantando en positivo a estas horas. Dicen los operadores que el mercado no ha perdido la esperanza en que, si no ahora, dentro de unos meses, se paguen los cheques de 2.000. También ha habido buenas noticias de las vacunas. AstraZeneca ha terminado recibiendo, a pesar de las dudas que aún tiene esa vacuna, Oxford-AstraZeneca ha recibido la autorización en el Reino Unido. Y esto, pues, ha favorecido fuerte resistencia la que parece que tiene el SP500 en la zona de 3.750 y a destacar la recuperación de las pequeñas compañías del Russell que ayer sufrieron mucho y ventas muy duras.